El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí el Padre Michel Bonifaz. Los saludo y bendigo. En esta charla 67 explicamos la lección 13 del breve Catismo Católico, Bíblico y Apologético, La Redención. Pregunta 71 y siguientes. ¿Cuáles fueron los principales tormentos de Jesucristo en su pasión? Los principales tormentos, sufrimientos tremendos de Jesucristo en su pasión fueron la agonía en el huerto de los olivos, la traición de Judas, los azotes, la coronación de espinas, el viacrucis y la crucifixión. Necesitamos tres horas para explicar esto. Vamos a ser muy breve. La agonía de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor dijo, mi alma es triste hasta muerte. Velá de orar para no entrar en tentación. Que, hermanos, en la agonía, Cristo veía todos los pecados de los hombres venir sobre Él como si Él los hubiera cometido, porque Él se hizo nuestro fiador. Por eso lo llamamos en nuestro Salvador. Él cargó con nuestros pecados. Veía todos los pecados de la humanidad venir sobre Él como aguas negras. Y tenía asco. Se espantó en su humanidad de ver todo esto y todo que iba a sufrir para expiar esos pecados. La agonía fue tan fuerte que tuvo sudor de sangre en la frente. Cuidado, nosotros también somos actores en esta agonía de nuestro Señor, en esta crucifixión de nuestro Señor. Porque Cristo me amó, dice San Pablo, y murió por mis pecados. Entonces, agonía en el huerto. Tres veces Jesús rezó, y rezó más, pero tres veces tenemos ahí las palabras. Padre, si posible, aleje de mí este cáliz. Sin embargo, que tu voluntad se haga, no la mía. Entonces, aquí vemos, Jesús nos da un modelo de oración. Cuando estamos en los apuros, dificultades, no tenemos que exigir milagros así de sencillo. Imitar a Jesús. Padre, aleje de mí estos problemas y dificultades. Que tu voluntad se haga, y no la mía. Es importante esto. Es totalmente importante ponerse la mano de Dios. Un día hablé con un muchacho protestante. Le pregunté qué era. Me dijo, yo. ¿Qué eres? Me dijo, no, yo. Era. ¿Qué eras? Era evangélico. ¿Qué pasó? Ya no creo en Dios. ¿Por qué? Porque dice yo, rezé tanto que no murió mi papá y murió. Por lo tanto, ya no creo. Y bien, este es un falso cristianismo. No podemos exigir milagros a Dios. Jesús nos da el ejemplo. Padre, aleje de mí este cáliz. Sin embargo, que tu voluntad se haga, y no la mía. Entonces, la gloria de Jesús nos da el ejemplo de ser valientes, de ser valientes, de ser pacientes, y en su tiempo se cosecha lo que tiene que cosecharse, lo bueno. La traición de Judas, Judas fue un apóstol de Cristo, y bien, sin embargo, lo traicionó. Claro que, si no se queja, Judas, con un beso entrega al Hijo del Hombre. La traición de Judas, los falsos testimonios. Jesús, que pasó en este mundo haciendo bien a la humanidad, y bien lo acusaron con falsos testimonios y falsos testigos. Y cuando frente a los sumos sacerdotes, él habló, diciendo que no ha hablado nada en secreto, un simple servidor le da una bofetada a nuestro Señor, humillándolo. Humillándolo, y claro, esto dio alegría a los enemigos de Cristo, de verlo humillado, juzgado, y tachado de blasfemo. Una persona que es la verdad misma, yo soy el camino a la vida de la verdad, nadie pasa al Padre sin pasar por mí, y bien lo tachan de blasfemo. Cuando dicen, díganos si eres el Cristo, Hijo de Dios Benito, si soy yo, os dicen, usted ha blasfemado, eres un mentiroso, un usurpador de función. Mire qué humillación y qué dolor por nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente lo entregan a Pilatos cargando con mil calumnias y mentiras. Lo tachan de lo que no era, lo tachan de lo que no era. Y finalmente, a pesar de que Pilatos juzga que no hay causa, razón de crucifixión, bien, exigen su muerte. Y como este pagano, que era más honesto que la autoridad hebraica de Jerusalén, bien, dice, bien, aunque inocente voy a azotarlo para ver si se calman. Y lo hace azotar de los pies a la cabeza. Su cuerpo era una herida, una llaga. Finalmente lo coronan de espinas. Unas veinti espinas entran bien fuerte dentro de su cabeza. Lo humillan y lo menosprecian y se burlan de él. Y finalmente lo cargan con la pesada cruz y lo llevan al Calvario y lo crucifican. Y lo crucifican en la cruz por nuestros pecados. Y en la cruz, ¿qué hace Cristo? Y bien, carga con nuestros pecados, nos veía y veía todos los pecados que íbamos a cometer y quiso satisfacernos nuestros pecados, merecernos la salvación. Y esta salvación que Cristo nos mereció en la cruz, bien, se comunican nuestras almas en la iglesia que Cristo fundó y que es la católica. Y la católica comunica esta salvación mediante los santos sacramentos y no de otro modo. Los que pretenden salvarse sin sacramentos, sin iglesia, viven en la ilusión que Cristo tenga piedad de ellos. Ave María Purísima, sin pecados, no se viva.